¿Qué sucedió? Seguro lo dejas todo por la mitad. Lo que yo empiezo no lo termino. Es así. Me voy a abrir un Instagram de cero porque quiero hacer esta limpieza de que las personas que me sigan acá aparte por vergüenza también lo hice, inseguridad volvemos a lo mismo. No quería que mis contactos mis contactos. Ay Dios, soy tan grande. Vean las cosas que estoy haciendo. El abuelo. Chicos, corran al abuelo que está lloviendo. Ay Dios mío. Esa película. Algún día charlamos. Bueno, cuestión. Entonces dije, lo empiezo de cero. Porque no quiero que nadie me vea y porque quiero empezar de cero algo y ver hasta dónde llego. Bueno, listo. Instagram nuevo. Perfecto. Mi ansiedad. Ahí vino. La primer cosa que me puso como loco decir, ay, ¿por qué no somos de seguidores? Bueno, tengo que mover algo. ¿Qué pasó? Puse En la lupa, cantantes. Tic. Entonces agarré y empecé a mandar mensaje. Persona por persona. No. Donde, hola, soy profesor de canto. Voy a empezar a hacer contenido en mi Instagram. Seguime. ¿Por qué no me seguís? ¿Por qué no me seguís? Quédeme. Hola, estoy acá. Te estoy viendo. Vi que publicaste una historia. ¿Por qué no me seguís? Bueno, yo hice eso porque sentí que era un crecimiento orgánico. Y no te ves eso. El psicópata de las redes sociales. El auténtico. El sátiro del Instagram. Te persigue hasta que lo sigas. No, no. Lo escucho hoy. Lo escucho de mi boca y me da vergoña. O sea, me da vergüenza, pero mal. Pero bueno, es una cosa que les comparto para que ustedes sepan. Pero también otra cosa que hice, que es peor de lo que estuvimos hablando recién, que descubrí una cosa. Vas. Esto no es consejo. Es lo que yo hice. Fui a la página de Instagram oficial. Seguime. No, mentira. Entonces agarré. ¿Qué pasa? Si vos ponés seguir, dejar de seguir, seguir, dejar de seguir, seguir, dejar de seguir. Así muchas veces te empiezan a caer seguidores. El anticonsejo, chicos. Esto no se hace. Esto no se hace. No se hace. No se hace. No, creo que no solo es cuestión de su trabajo, sino también de suerte. A ver, voy a usar una frase de un actor argentino que me parece que como que resume bien esto. A ver, la suerte, es verdad. Es verdad lo del tema de la suerte. Ahora, si vos no estás trabajando activamente para que cuando la suerte llegue te agarre preparado, la suerte va a pasar muchas veces y vos vas a estar en Babilonia. ¿Me entendés? Esa es la frase. Es un poco, no sé si conoces a Julio Chávez, el actor. El profesor de teatro, todo. Sí, una cosa que dice Julio Chávez en un video en donde está dando clases a sus alumnos es acá todos lloramos porque el círculo es muy cerrado y no entra gente nueva. Ahora, yo te quiero ver vos cuando haya un casting y tomen gente nueva, que estés preparado. Porque no tiene sentido estar ahí quejándote si no te estás preparando para que cuando llega el momento, porque el momento llega, la suerte pasa por la vida de todos alguna vez. Sí. Si no estás preparado, no la vas a ver o la vas a dejar pasar porque no la podés agarrar. Entonces, eso lo aprendí porque yo comparto con Emma la ansiedad. Es algo clínico, esto es algo real. Sí, sí, sí. Y no se puede manejar, o sea, cuesta manejarlo, se dificulta mucho. Entonces, la gente con ansiedad, como nosotros y como muchos de ustedes seguramente, tienden a empezar algo con mucha ilusión, como muy arriba, muy ahhh, y a la primera caída lo dejo porque ya me aburrí, porque ya no me sale, porque soy malo, porque me gané. ¿Cuánto pasó? Dos días. Exactamente. Entonces, a mí me pasó y claramente a vos también te pasó porque estamos acá charlando, que dijimos, un día dijimos, por lo menos a mí me pasó esto, dije, voy a intentar hacer esto hasta el final. Voy a subir un video al canal de YouTube y todas las semanas voy a subir video al canal de YouTube. ¿Me vea gente o no me vea gente? Es obvio que voy a sufrir en el medio porque una persona con ansiedad cuando no tiene resultados rápidos sufre, pero también es cierto que si no estoy trabajando para conseguir esa oportunidad, no la voy a conseguir nunca. Claro, no podés esperar un golpe de suerte todo el tiempo, tenés que trabajar para eso. Claro, y la realidad es que si bien hay mucha gente que tiene un poco más de suerte si se quiere y pega a carrera musical y crece de esa manera, hay mucha otra gente que se la tiene que rebuscar de otra manera como es nuestro caso. Sí. Entonces, yo creo, teniendo en cuenta también que los dos tenemos una cantidad de seguidores interesantes, no es que tenemos 200 seguidores, que la suerte se dio porque estoy trabajando locamente para conseguirla. Es que no sé si es suerte. Claro, bueno, más o menos. El video que se realizó para mí fue suerte. Bueno, puede ser. Un video que es una pedorrada en TikTok que tiene 3.5 millones de visualizaciones y yo no entiendo cómo las tiene, ¿me entendés? Pero, cuando llegó ese video de 3.5 millones de visualizaciones en TikTok, empezó a subir 5 videos por día. Claro. Y ya venía subiendo 3 o 4 videos por día, ¿me entendés? Entonces, cuando llega vos ya estás, tenés ahí otra cosa. No sos un one hit, ¿me entendés? Eso es lo que quiero decir. Es verdad. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. A lo que vos decís con esto del golpe de suerte y que te agarre preparado, se me ocurren varios cantantes del momento de hoy. no es para tirar VIP a nadie o no sé si se dice así, pero no es para tirar nada raro, pero sí, te puedo dar nombres y todo, pero no lo voy a hacer por si acaso, pero es que vos te das cuenta que no es que es malo cantando, te das cuenta que pone esfuerzo, pero no es el momento todavía y el golpe de suerte lo agarró sin tener todo ese backup de entrenamiento y todo. Es una lástima, una lástima. Pasa que los agarras súper chicos también, porque tampoco que tiene toda la vida para estudiar con 19 años. Ojo, igual, porque una cosa que pasa con eso es que hay gente que tiene esta situación que es como vos decís, pero se moría, hay gente que tiene esta situación que como vos decís que la suerte los agarra antes de estar preparado, que fue lo que pasó con un montón de artistas urbanos durante la pandemia, que las pegaron en YouTube y la suerte los agarró sin estar preparados. Ahora, acá la persona tiene dos opciones y hay dos soluciones posibles. Te agarra la suerte y vos decidís prepararte para mejorar, como es el caso de algunos artistas que la están pegando aún más ahora porque se están preparando y después está el caso de los que deciden seguir en esa misma movida que capaz que ahora tienen éxito, pero dentro de 10 años están jodidos. Claro, no es culpa de ellos tampoco, o sea, creo que en un momento así no sé cómo te podés encontrar porque son muchas cosas que te pueden condicionar la plata, las vistas, es este el momento, este es el tren y si no lo tomo ahora ya fue y después nunca más va a pasar que si lo bajás a otra escala, no sé, a la nuestra, nuestro video boom, porque tuvimos un video boom seguro, y decir, bueno, ahora tengo que empezar a hacer un montón de videos, un montón de cosas y tengo que empezar, comprarme una cámara, tengo que ponerme todo esto, todo esto, es como, ¿viste? Ese empujón que vos decís lo tengo que aprovechar a full y otras personas dicen no, bueno, voy a esperar, qué sé yo, depende cómo lo toma cada uno y con las herramientas que tenés tanto para poder sortearlo de la mejor manera emocionalmente porque también te llegan a empezar, o sea, te empiezan a llegar un montón de mensajes lindos, bellos, espectaculares que vos decís, pará, esto estoy proyectando, o sea, esto la gente ve de mí porque posta que hay un momento que esto como que se sacraliza un poco el creador de contenido que es algo inalcanzable o algo así, ¿qué pasa? Como que hay un montón de gente que te ve como y vos decís, soy yo, o sea, es como lo que estoy haciendo yo lo puedo hacer cualquiera, ¿entendés? Entonces, es como también no creerse el hate porque, bueno, lo tomás como lo tenés que tomar y los comentarios lindos también tener un filtro porque hay un montón de gente que más allá de que lo haga con las mejores de las intenciones, si sos medio nabo, ¿me entendés? Te podés agarrar de eso y decir, ah, pará, soy el mejor en esto, soy el mejor en el otro, ¿sí? Eso es una caca, ¿qué sos? ¿qué tiene en el cerebro? ¿Entendés? Ay, te quiero, escuchame, pará, ahora pará, es que quiero decir algo y no me lo quiero olvidar. Entonces, antes de contestar lo que dice Chrysley, que también está bien, quiero decir que, para mí, lo más importante para los futuros creadores de contenido y para los otros actualmente, es no tomarse nada en serio. No quiere decir que tomarse todo a la ligera, son dos cosas distintas, que quiere decir que no tomarse en serio nada de lo que se diga en lo que es internet, nada de lo bueno ni nada de lo malo, ¿me entendés? O sea, ay, eso es divino, me encantás, el día es del universo, bueno, gracias, pero no me lo voy a tomar en serio. Ah, sos la peor mierda que conocí en mi vida, bueno, gracias, pero no me lo voy a tomar en serio. O sea, por lo menos, esa es mi tesitura porque si no, y te debe de pasar a vos también por cuestiones de autoestima y por cuestiones de ansiedad, es difícil, que si yo me tomo en serio todo lo lindo que me dicen, me vuelvo, me pongo la persona más eufórica del mundo y no puedo controlar la energía que manejo. Sí. Y si me tomo todo en serio lo malo que me dicen, no me levanto nunca más de la cama. Entonces, no me tomo nada en serio y listo. Claro, es que no porque, o sea, no es que decimos, no te creas las cosas lindas porque te podés subir a un pony. No, 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 no es por eso. Es porque te causa a las personas que por ahí sentimos mucho las cosas, no es que somos intensos, sentimos mucho las cosas, este, nos pone en un lugar donde a veces es difícil manejarte, ¿me entiendes? porque te pones eufórico, ¿entendés? Con las cosas por ahí tan lindas. Entonces, como que, ok, bueno, para, bajó un poco. Sí, totalmente. Es difícil, es un camino y es, lo vas aprendiendo a manejar con el tiempo. Esto, como en la facultad, cuando te está yendo bien y todo eso. Exacto. Es lo mismo. para mí, es cuestión de eso, de no subirse al pony, o sea, no subirse, nadie debería subirse al pony, porque nadie es más que nadie, en general, las redes y en la vida. Pero, no subirse al pony, pero tampoco que te afecten los comentarios negativos, porque va a haber de los dos. Y, acá estamos hablando de YouTube, pero no sé si a vos te ha pasado que te han llegado ataques en vivo, tipo en Twitch. A vos te pasó y yo estaba y no sabía que existía hasta que lo vi en vos. es súper difícil de gestionar y eso fue un ataque tranqui de bots, ¿eh? O sea, a veces que vienen lo que se llaman las raids de odio, que son un streamer o streamers, hay streamers que son, yo no quiero insultar porque Twitch después te banea por insultar a otros compañeros, pero hay algunos streamers que se dedican, que tienen, que su comunidad, por eso, más adelante en este podcast vamos a hablar de la comunidad, su comunidad, son como, la comunidad es el reflejo de uno, creo que alguna vez lo hablé con Emma y con ustedes también, la comunidad es el reflejo de lo que uno es y hay algunos streamers en donde su comunidad es un reflejo de ellos mismos y se divierten haciendo raids a alguien, suelen ser streamers que tienen número aparte, que no es que tienen tres personas, se divierten haciéndole raid a alguien capaz menor y llegan todos a insultar, así, taca, 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 o sea, yo he visto y son una cosa horrenda. no tomarse en serio eso tampoco, pero es muy difícil de gestionar una raid de odio en vivo, o sea, por suerte nunca me pasó que viniera mucha gente, pero sí he visto canales a los que les ha llegado raids de odio en vivo y es una cosa horrorosa, y ahí es donde la comunidad tiene que estar como muy atenta para contrarrestar porque la persona la pasa súper mal. Tal cual, aparte, esto es un lugar que es de todos, o sea, el stream, particularmente esto, o sea, YouTube es otro tono, es otra cosa, Twitch es de todos, o sea, vos estás acá conduciéndolo entre comillas, llevándolo como ahí al frente, pero Twitch somos todos nosotros, somos todos los que estamos acá y lo hacemos un lugar lindo, un lugar cómodo, un lugar donde protegemos a la gente, o si bien a mí me pasó haciendo un stream un jueves haciendo covers, cantando con mi amigo y nos hicieron un raid y bueno, y llegó de repente gente que no porque esa persona lo haya provocado, sino era gente que esa persona había bloqueado, pero cuando hizo el raid se pasaron sin bloquearse al mío y empezaron a batir cualquiera y justo ese día no había ningún moderador y yo estaba cantando y vi que algo raro pasaba entonces agarré y empecé a poner de moderador a todo el mundo que yo tengo confianza con todos pero por cuestiones dejo a uno, dos o tres como máximo fue un stream random y nada entonces fue como viste una situación que yo creo que la manejé de la mejor manera pero porque no leí nada de lo que estaban poniendo yo cuando vi que había algo raro empecé a bloquear 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 y fue como lo pude manejar como me sirvió a mí a mí yo tengo como vos como estuvimos hablando recién tengo la particularidad de que una cosita así me condiciona así hago con el gesto de chiquito para los que están escuchando solamente claro una cosita así me condiciona para el resto del stream han pasado cosas en un principio que hay testigos acá seguramente Next Level que fue uno de los primeros primeros primerísimos que éramos cinco nada más y estaba hubo un comentario en el stream y a mí me hizo todo para abajo y yo no podía remontar no tenía ganas pero de estar súper hype o sea súper arriba se me fue todo y digo bueno chicos saben qué mejor lo voy a dejar a cabo la verdad que no tengo ganas pero no por algo que me haya hecho o sea no es algo que es raro de explicar es difícil pero esta también si vas a empezar en esto te puede pasar es algo que no me hace mal pero me baja la energía y yo soy yo comprendo que no que está todo bien no me hizo mal pero hay algo en mi energía que baja viste que yo estoy muy arriba todo el tiempo se me va ese día decís ese día decís tipo guepa que hago esto sabes que me voy a la mierda entonces yo agarré y yo por suerte con los chicos yo pongo todo en claro y les digo saben qué chicos no tengo ganas la verdad que la estoy pasando por el culo esto es así esto es así no tengo ganas chicos la verdad la estoy pasando para el orto todo genial los quiero pero no sé no tengo ganas de estar acá y listo pero bueno total yo con el tiempo aprendí a responder a los haters a mí me ha pasado de hecho lo gracioso de este chat para la gente que está escuchando por spotify lo estamos haciendo en vivo esto en twitch twitch lo dividimos un jueves es twitch.tv barra vocalísima y el otro es twitch.tv barra en varias ok así que ya te paso propaganda entonces tenemos las dos comunidades acá que pueden dar fe de lo que digo yo en una época tenía gente que venía a hacerse la graciosa tipo a hacer comentarios fuera de lugar o hacer comentarios estúpidos o cosas así y yo al principio me descolocaban un poco es una realidad pero después con el tiempo aprendí a responderles a todos y no lo dejo no dejo pasar una o sea comentario tonto que llega comentario que le respondo o sea y después lo baneo pero en principio le respondo porque una cosa que con la que juega esta gente los trolls de twitch o los trolls de internet en general es que vos te vas a quedar mudo y no le vas a saber que responden ellos sienten que ganan algo para yo no saber que ganan algo satisfacción algo claro porque te descolocaron y para mí eso es no tipo yo te respondo todo vos venís a joder bueno bancate la respuesta papito es así yo creo que hay que bueno es algo importante para si alguien quiere ser creador de contenido saber que vas a tener gente a la que no le gustes que es algo que la gente de a pie la gente que no hace contenido para internet quizá no sufre a diario que venga alguien y le diga cualquier cosa cosas malas sí cosas que te que te incomoden o te pongan en un lugar donde no querés estar exacto el hecho de bueno tengo ganas de empezar a crear contenido es saber que en algún momento de tu camino como creador de contenido si lo mantenés en el tiempo va a llegar esa gente ya sea en vivo o en video o en tiktok o en donde sea va a llegar y hay que tomárselo de la manera exacto de la manera más sabia posible si es amigo tuyo es un familiar te está diciendo un familiar un amigo no es alguien que no conoces de nada no te importa de nada exacto como es bastante lógico pero obviamente hay otra cosa que podés hacer que es la que hago yo de vez en cuando cuando estoy pisquireta que pasa me meto en los comentarios directamente a buscar hate entonces me meto así tuki 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 busco 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 encuentro y digo ay que le puedo decir entonces agarro sin importarme quien o sea que digan no sé como que no puedo hacer esas cosas perdón comentario pelotito enviar entonces cuando entonces tranquilo ay no no pero una satisfacción y después bloquear cosa que no puedan responder y hay una satisfacción que me da y por ahí le hago chistes o por ahí me río ¿me entendés? y no sé me dicen ay vocal coach feo no sé por él ay sí y agarro y digo eh más fea será tu abuela qué sé yo súper como nada divertido e inocente y después lo bloqueo y eso me divierte y lo transformo en algo en algo no sé distinto entonces lo importante creo yo creo que podemos ir como cerrando por lo menos yo voy a mi conclusión con respecto a este tema es no apularte a querer crecer rápido porque no va a pasar y te vas a frustrar que es lo que dijimos en la vez pasada y lo vamos a seguir diciendo todas las veces esa es una con respecto al tema del hate tomártelo como no me conoce de nada y está comentando alguien de internet que necesita descargar sus frustraciones con un desconocido que cree que no le va a responder entonces ¿qué haces? le respondes con mucho respeto pero le respondes y la otra es cultivar una comunidad que te apoye eso es lo más importante porque una de las cosas que se necesita es una red de apoyo entonces cultivar una comunidad que te apoye es tan importante como hacer crecer tu canal y se da de forma orgánica totalmente y compartiendo con ellos dándole algo también porque no van a venir porque sí no, no, totalmente totalmente para mí eso el crear una comunidad orgánica para mí empieza no creyéndote más que la gente que te ve empecemos por ahí y compartiendo un espacio ya sea un discord ya sea un espacio donde todos puedan hablar y hacer chistes que todos seamos iguales porque la realidad es como lo que dice Emma nosotros nada más somos los hosts de nuestros canales los presentadores si se quiere pero la vida del Twitch son los espectadores nosotros estamos acá gracias a ellos y eso no hay que olvidarlo nunca tal cual y hay que mantenerlo vivo y hay que darle el aprecio y el cariño y el valor que tiene la comunidad tenemos que volver a hablar de Evoludeces porque ahora que estamos haciendo el podcast estamos súper serios y no hacemos ningún chiste estúpido no sé ¿qué pasó? nos pusimos serios de golpe sí, sí, sí hasta cagar ¿qué se hacen? estos dos giles que están hablando ahí chicos esperamos que les haya gustado este podcast hasta acá el día de hoy vendrá el tercer capítulo muy prontamente te recuerdo que si lo querés ver en vivo y escucharlo lo podés escuchar en nuestros canales de Twitch por ejemplo en el de Vocalissima los jueves esto es jueves por medio Twitch.tv barra Vocalissima a las 17 Argentina lo van a tener en su canal y al siguiente jueves en mi canal twitch.tv barra Emma Arias Si lo quieren ver después me he editado porque decimos muchas cosas en el medio saludamos gente que se suscribe etcétera está en nuestros canales secundarios en los de ambos en el de Emma que es de los vlogs y en el mío que es Vocalissima Random así que nada ya saben vayan a darle amor ahí para que nos muestren un poquito más porfa porfa gracias gracias Gracias.